¿Qué tal a todos chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y sean todos bienvenidos nuevamente el día de hoy Estamos nuevamente de regreso Y en esta ocasión, como ya les había comentado justamente el día de ayer Vamos a jugar una partida específicamente Con el nuevo personaje que acabamos de desbloquear Justamente en el video pasado Recordarán ustedes que desbloqueamos Pieza por pieza lo que fue El personaje de el guisante de fuego O el lanzaguisante de fuego Y bueno, justamente en estos momentos me dispongo a jugar Una partida de derrotar por equipos Para ver como es que va, especialmente para probarlo Especialmente para que ustedes lo conozcan Ya saben más o menos ustedes cómo es que va este tema Cómo es que va la dinámica como tal Y bueno chicos, antes de comenzar este video Igualmente les recuerdo que aquí en la parte de abajo En la descripción tenemos todos los videos de platas contra zombies E igualmente en la primera línea de la descripción Tenemos lo que es el link de la página de Facebook Que recuerden que es bastante importante Que se unan, sé que se los he estado diciendo Una y otra vez durante la última semana de videos Sin embargo, necesitamos apoyarla bastante Digo, creo que todavía muy pocas personas De los que ven estos videos lo han hecho Así que de verdad, se los pido bastante Vayan, no les cuesta nada Un par de clics Y estarán obviamente ya unidos A lo que es la página de Facebook Yo creo que hoy en día Todos tenemos una cuenta de Facebook Así que yo creo que no es nada complicado Lo que les estoy pidiendo Así que de verdad Espero me puedan ayudar con eso chicos Y ya estamos acá de regreso Plantas contra zombies Garden Warfare Y en esta ocasión vamos a jugar Una partida de derrotar por equipos Específicamente con el guisante de fuego Este que tenemos justamente acá De verdad que es un personaje Que me gusta bastante Me gusta mucho la manera en la que se ve De verdad Y ni siquiera lo he personalizado Pero bueno, no es el caso en esos momentos El caso simple y sencillamente Es probarlo Juego una partida como tal Y bueno chicos Vamos a ver Cómo es que va este asuntillo Y bueno, igualmente comentando este video Ya estando aquí Como que un poco más Sin confianza Y un poco más de comodidad Dentro de lo que es este video En la de ayer Que estaba revisando El tema de los comentarios Digo, muchas veces No me da tiempo De responderlo La verdad Sin embargo Si me da obviamente Pues tiempo De por lo menos leerlo Enterarme Cómo es que está el asunto Digo, para mí es muy importante Obviamente leer los comentarios Saber qué es lo que ustedes piensan De cada uno de los videos Que uno hace para ustedes Realmente Entonces El líder que estaba revisando Los comentarios Por la noche Justamente después de volver De la escuela Me di cuenta De que por lo menos En el video del líder Comentaron varias personas Digo, es extraño realmente Digo, nunca lo habían hecho Nunca lo habían hecho Nunca habían comentado Algo de ese tipo Pero el día de ayer En los comentarios del video Varias personas me dejaron O me intentaron decir Que por qué no hacía videos Más largos De plantas contra zombies Sé que es extraño Jamás me habían pedido Que un video De los que hacía Durara más tiempo De lo que normalmente lo hace Así que fue algo de lo cual Me extraño bastante Me extraño bastante Digo, no es algo Muy común que digamos O por lo menos Nunca lo había sido Sin embargo el día de ayer Me extraño bastante Que varias personas Lo comentaran De verdad que fue algo Así como que dije Wow, ¿y por qué Me comentan eso? ¿Les gustan bastante? La mayoría comentó Que hiciera videos más largos Que porque les gustaban mucho Lo cual obviamente Pues me da Me alegra ¿No? Que obviamente Si les gustan los videos Es porque realmente Estamos disfrutando este juego De verdad Y créanme que yo lo estoy haciendo Igualmente varios me comentaron Acerca de la cantidad De monedas que tenía Que realmente Eran bastantes Había personas que tal vez Ni siquiera duraban Mucho con sus monedas En mano Ya que terminaban Gastándoselas Pues bastante rápido Así que De verdad que eso demuestra El tiempo que le he estado Dedicando a este juego Sé que ha sido bastante Y cuando digo bastante Créanme que es bastante Lo he estado jugando Muchísimo este juego Porque de verdad Me he enamorado Me he enamorado De el estar haciendo Este tipo de cosas Este tipo de partidas Específicamente Desbloqueando los personajes Y todo esto Es lo que más me gusta De un juego El tema de desbloquear cosas De desbloquear personajes De invertirle tiempo Porque realmente Esto es invertirle tiempo Estar desbloqueando todo Y yo soy de las personas A las cuales Les gusta desbloquear todo Créanme Soy un adicto Y más Por ejemplo Un juego como este Que me gusta mucho Que se ve Que me encantan Los gráficos Me encanta la forma En la cual se desarrolla Así que No sé Le doy comentario Aquí en la parte de abajo ¿En serio les gustan Los videos largos de esto? Digo Podríamos hacer tal vez Lives de Ay, ay, ay Lives de Quizá No sé Jardines y cementerios Que duran bastante las partidas Podríamos hacer lives de No sé De Garden Rumps Que duran todavía Mucho mal Las partidas Digo No obviamente no diario Pero tal vez De vez en cuando Podríamos hacerlos Podríamos hacer partidas De retos Tal vez copiándole La serie a Carlos Como es que Él ya la comenzó Pero no importa Siempre me copia cosas Así que No importa con eso Así que Tal vez lo podríamos hacer Digo Si a ustedes les gustan Las partidas de plantas Contra zombies Y alguien está hablando En el chat Es raro Pero alguien está hablando En el chat Y su voz es rara También Pero bueno No más que la mía De verdad Pero bueno También alguien está hablando Ahí Así que chicos Ya concentrémonos En la partida Y más o menos En lo que realmente Debería de estar diciendo En estos momentos Y no las barbaridades Que ya estoy comentando ¡Ay no! Dejen silencio A la persona que está hablando Porque me estresa Me estresa Que esté hablando Y yo jugando Y que desconcentre Mi comentario Lo que les tenía que comentar Justamente en estos momentos Chicos Acerca de este personaje Lanzarizantes de fuego Me gusta bastante La forma en la que se ve Digo la verdad Me gusta bastante La forma en la que se ve Pero creo Y no sé Creo que estoy un poco desanimado Digo antes de esta partida Jugué una anterior Y me encontré Con varias No deficiencias Pero específicamente Sentí que no era Lo que yo quería Digo sentí que El personaje no tenía Tanto daño Como yo quisiese Creo Este tipo ¿Qué está haciendo? Este tipo ¿Qué clase de brujería Está haciendo? ¡Por Dios! ¿Qué clase de brujería Estás haciendo? Me asusta Que hagan eso ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! Frijolito ¡Haz algo! Muy bien Fue mío Ese tipo Veanlo, veanlo Les lo estoy pegando Se los estoy pegando Se los estoy pegando A quemarropa Pero se los estoy pegando Impactos directos Y el tipo No moría Hay unas veces en la escuela ¡Oh! Ya, 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 ya No, 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 no Aquí viene Tenemos gente aquí Tenemos gente No viene nadie por atrás No Ok, tenemos un tipo De un arpilla aquí El cual hay que destruir Lo más rápido que podamos Ven acá Ven acá Se lo estoy pegando A quemarropa Y no muere Perfecto Faltan 10 derrotas Llevo rachita de 3 Y este se comienza a poner Bastante bueno Referente al tema del disparo Chicos No hay nada de diferencia Respecto a los otros Lanzaguicentes que he conseguido Por ejemplo Como lo es el tóxico No tiene nada de diferencia Absolutamente es lo mismo Obviamente cambiando el elemento Por el cual están compuestas Cada una de las municiones Que obviamente están llenas en llamas Y en teoría Pues les deja como que un daño extra ¿No? Después de Después de obviamente impactar Deja como que lleno de fuego Como que los comienza a quemar De un tipo Algo así Podríamos decirlo Y realmente No tiene nada de diferencia Respecto a su forma de disparar Sigue siendo los mismos disparos La misma carencia Y todo eso Digo eso No ha cambiado absolutamente nada Ven acá No mueras Si no quieres Racha de 4 Perfecto Aquí tenemos Algo más Ok Aquí tenemos gente Aquí tenemos gente Mueran Mueran Aquí tenemos gente Aquí tenemos gente Uy Dieron esos comentarios De los cuales Este video Vayan Vayan y le dejen Un like Es bastante importante Chicos Queremos llegar A los 2000 likes Tal vez en esta semana Así que de verdad No faltan mucho Faltan menos de 400 Y yo creo que si este video Lo ven Quizá 3000 4000 personas Yo creo que el 10% Que fuera Sería genial Así que chicos Nada chicos De momento yo me despido Espero de verdad Les haya gustado este video No olviden comentarme Que les pareció Darle like Para que más personas Puedan llegar a verlo Y especialmente Suscribirse al canal Si es que aún no lo están Para que no se pierdan Ninguno de los próximos videos Así que nada chicos Recomienden el canal A todos sus amigos Pásenlo por las redes sociales Que se yo De manera que más personas Nos conozcan Y más personas disfruten De los videos de plantas Contra zombies Así que chicos Pásenlo muy bien Nos vemos después Y Adiós Adiós